Bienvenidos a Hechos Internacionales y recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos para contarte de primera mano todo acerca de las noticias más interesantes del país. Un nuevo suceso enciende todas las alarmas en contra del régimen de Nicolás Maduro y vuelve a poner los ojos del mundo y de los defensores de los derechos humanos sobre ellos. Justamente horas antes de conocerse esta noticia, los representantes de la Casa Blanca habían advertido a Nicolás Maduro diciéndole que éste debería medir sus acciones y pensar más seriamente en su futuro personal. Pero al parecer este mensaje no le importó en lo absoluto al representante de la dictadura y sus funcionarios han cometido un nuevo terrible acto contra los derechos humanos. Quédate con nosotros que de inmediato te vamos a contar todos los detalles de esta controversial y escandalosa noticia. Pero antes de comenzar, recuerda seguirnos diariamente y no dejes de compartir este video con tus familiares y amigos. La abogada defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, informó este domingo 9 de febrero que el militar Wilfredo José Heredia Rodríguez, de 20 años, falleció como consecuencia de los maltratos cometidos por funcionarios en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Recordemos que Heredia Rodríguez estaba detenido desde el pasado 26 de diciembre del año pasado por el caso de la Operación Aurora en el fuerte militar Escamoto y desde esa fecha se encontraba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Esta terrible noticia que está en desarrollo fue dada a conocer unas horas después de que el enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, Elliot Ebran, recordara al dictador chavista Nicolás Maduro que no estará para siempre en el Palacio de Miraflores y que tiene que decidir qué destino quiere para sí y su familia. Sí, así es. Tan solo un par de horas antes de conocer esta escandalosa noticia, el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Ebran, le recordó a Nicolás Maduro que no estará en el Palacio de Miraflores, es decir, en control del Estado para siempre, y en consecuencia sugirió que debería pensar más seriamente en su futuro personal. Tiene que decidir qué destino quiere para sí y su familia. Así lo expresó Ebran al ser consultado si la oferta del gobierno de negociar su salida del poder continuaba vigente. ¿Cree que puede gobernar en Caracas para siempre? No es cierto. Lo que hemos dicho es que queremos que deje la presidencia porque es el único sendero para que los venezolanos logren un cambio. A lo largo de una conferencia telefónica de la que participó Infobae, Ebran también reiteró el apoyo de la administración de Donald Trump al presidente interino Juan Guaidó. Anticipó nuevas sanciones al régimen y explicó por qué no se garantizará el estatus de protección temporal, TPS por su acrónimo en inglés, a los venezolanos que lleguen o que se encuentren ya en el país. Ahora habrá que ver cuáles son las reacciones de la comunidad internacional ante este hecho que ha causado nuevamente conmoción en el país. Entre tanto, les contamos que Ebran durante su intervención también destacó el paso de Juan Guaidó por el país y aseguró que las distintas reuniones que mantuvo con el presidente, el secretario de Estado Mike Pompeo y otros altos funcionarios deberían dejar en claro el compromiso de los Estados Unidos con él. También destacó su presencia en el discurso del Estado de la Unión, Sotu, y remarcó que el aplauso recibido allí fue un recordatorio que el apoyo a él y su causa son un asunto bipartidario en Washington. Recordemos que durante el discurso anual ante el Congreso, Trump reconoció a Guaidó como el presidente verdadero y legítimo de Venezuela y además lo congratuló por su valentía y lucha a favor de la democracia en su país. Señor presidente, lleve este mensaje a su país. El pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad, dijo ante el aplauso de los asistentes. El funcionario también anticipó nuevas sanciones y advirtió que quienes continúan beneficiándose del régimen deberían tomar precauciones. La declaración llegó minutos después de que el gobierno impusiera nuevas medidas de esa naturaleza. En este caso, apuntaron contra Conviasa, la aerolínea estatal venezolana. El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro depende de Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos, dijo al respecto Stevie Muni, secretario del Tesoro estadounidense, en ocasión del anuncio. Abraham aseguró que las próximas sanciones mostrarán la seriedad de nuestras acciones. Consultado específicamente si se le impondrían sanciones a Rosneft, la petrolera rusa con presencia en Venezuela, Abraham indicó que su rol ha crecido bastante el año pasado y, si bien rechazó abundar sobre sus expresiones, anticipó Vamos a hablar de eso en las próximas semanas. Sobre el rol de Rusia en Venezuela, particularmente considerando que el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunió con funcionarios chavistas, dijo Lavrov está en Caracas, tiene el derecho de viajar, pero creo que está mirando lo que pasó el 5 de enero, día en que los diputados chavistas intentaron tomar la Asamblea Nacional. Mirando la condición de la economía y las sanciones que hemos impuesto y las que están llegando, dudo que Lavrov esté felicitando a Maduro. Y en referencia a otras noticias sobre el régimen, les contamos que este sigue metiéndose en camisa de once varas y ha anunciado que no descarta darle el estatus de asilada o refugiada a la excongresista colombiana Aida Merlano. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que si la política lo solicita, es muy probable que sea aprobado. Saab ha apuntado en una entrevista con Caracol Radio que Merlano es una mujer que fue atropellada en sus derechos civiles y humanos por las autoridades colombianas y que, por ello, podría ser protegida en Venezuela. Inclusive durante la audiencia, la voz de la excongresista de Colombia se quebró y en varias oportunidades lloró abiertamente. Su discurso apuntó siempre a mostrarse como una dirigente perseguida porque estaba cambiando la manera de hacer política en su país. Merlano llegó al lugar elegantemente vestida de pantalón de cuero negro y abrigo rojo que algunos periodistas reseñaron como un guiño a las bases chavistas, pues es el color oficial del chavismo y perfectamente peinada y maquillada. En este contexto, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, ha afirmado que de concederle asilo, se preservarían sus derechos e integridad física, lo que puede eventualmente incluir que pueda tener una vida fuera de la cárcel en Venezuela. Asimismo, ha mencionado la posibilidad de que su defensa pueda solicitar medidas cautelares para que salga de prisión. Merlano declaró el jueves en una vista preliminar por las acusaciones de usurpación de identidad y posesión de documentos falsos por la que fue detenida en el estado Zulia, en el norte de Venezuela hace poco más de una semana, que estaba siendo perseguida en Colombia. Siempre fue un peligro por toda la información que manejaba. Tengo pruebas, videos, audios, pruebas escritas, contratos y licitaciones amañadas. Todos caerían con las pruebas que yo tengo, advirtió Merlano durante la vista preliminar del juicio. Merlano pidió protección a las autoridades venezolanas y se disculpó por haber entrado de manera ilegal en el país, achacando a la desesperación que padecía en ese momento, pues, ha dicho, estaba segura de que iba a ser asesinada. En ese sentido, Merlano solicitó a Nicolás Maduro que interceda por ella a nivel internacional y que permita que el juicio sea celebrado en territorio venezolano, ya que teme por su vida. Estoy siendo perseguida por el presidente de mi país, quieren asesinarme. Así lo aseguró Merlano, quien ha contado como su ex marido, Julio Guerlain, miembro de una de las castas políticas más influyentes de Colombia, y el senador por cambio radical, Arturo Char, colaboraron en su fuga, pero con el objetivo de asesinarla. El Ministerio del Interior del Régimen anunció que, tras arduas investigaciones, Merlano había sido detenida en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, tras huir en octubre de 2018 de Colombia. Merlano, quien fue miembro del Congreso de Colombia por el Partido Conservador entre 2014 y 2018, logró entrar en el Senado, pero fue acusada y condenada a 15 años de prisión por haber comprado votos para lograr su escaño. Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Justicia de Colombia anunció que el gobierno haría una solicitud de extradición ante el legítimo gobierno de Venezuela que encabeza de Juan Guaidó, ya que no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente. Sin embargo, la decisión de Duque generó polémica, pues Guaidó, pese a ser el presidente interino de Venezuela, no tiene control alguno sobre los tribunales o las fuerzas de seguridad del país. Por su parte, Maduro, quien calificó de Ópera Bufa, los movimientos del gobierno de Duque anunció que estaría dispuesto a restablecer relaciones consulares con Colombia a fin de intentar solucionar esta cuestión. Sin embargo, se encontró con la negativa del presidente colombiano. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la presentación de Merlano en Caracas no era judicial, aunque ocurrió en una corte de la capital. La audiencia estaba más dirigida a los medios de comunicación que le dieron amplia difusión a lo que dijo. Y con este resumen informativo nos despedimos por el día de hoy y nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.